No lo están dejando pasar. Bernardo, aproveche, mire, esa cámara, háblele al presidente de la República y al gobernador Kicillof, ¿qué le diría? Que ustedes nos pidieron que a los empresarios que hagamos un esfuerzo. Empresarios que estamos trabajando hace 50, 60, 70, desde nuestros abuelos, que nos piden un esfuerzo más. Que sigamos invirtiendo. Pero de esta manera es imposible seguir invirtiendo. Nos quitan las ganas. Nos quitan la pasión que tenemos. Porque cada uno tiene una pasión. Cada uno en lo que hace, hace lo que le gusta. Y eso es lo que le digo a toda mi gente, a los empleados que tengo. Si a ustedes no les gusta lo que hacen, les pido por favor que busquen otra cosa. Yo necesito que la gente trabaje en lo que les gusta. Mira, nosotros no podemos seguir invirtiendo en este país ni tenemos ganas de seguir desarrollando proyectos. Tenemos un montón de proyectos en carpeta. Los tenemos todos frenados. ¿Por qué? Porque no hay una... No tenemos legalidad, no tenemos futuro. Hoy no hay futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni pasado. Y estos proyectos de desarrollos inmobiliarios o parques logísticos son procesos muy largos. La inversión es a largo plazo. El recupero de esas inversiones, más con las tasas impositivas que cada día son mucho más grandes, es cada vez más largo. Pero hay mucha gente que tiene ganas de invertir. Mucha gente. Mucha plata de empresarios que tienen ganas de desarrollar. Pero con estas situaciones que hoy estamos viendo en el país, es muy difícil que podamos hacerlo. Nos tienen que dar un poquito de alivio. Nos tienen que promover cosas creíbles. Y nos tienen que acompañar. En estas situaciones nos deben acompañar. Porque somos los que generamos empleo. Verdadero empleo. Somos los que movemos el motor de la economía. Somos los que ponemos el cuerpo todo el día. Desde el campo, que se levantan las 4 de la mañana, trabajan sábados y domingos. Todos los empresarios en cada uno de los rubros salimos todas las mañanas. Pero hay trabajadores que salen a las 3, 4 de la mañana para ir a su trabajo y los roban. Eso no puede pasar más. Debemos actuar. Pero todos juntos. Por eso le pedí a todos los empresarios y a todas las pymes y a todos los trabajadores de verdad que pagamos impuestos. Porque hay trabajadores que hoy pagan muchos impuestos también. Unámonos, pero en paz. No estoy pidiendo violencia. No estoy pidiendo paz, tranquilidad. Eso es lo único que pido. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo.